muy buenas amigos y amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer el repaso de lanzamientos del mes de noviembre parece que la cosa se ha enfriado un poco en lanzamientos importantes sobre todo con el cambio de algún juego que debería haber salido durante este mes como es el caso de assassin's creed shadow que cambió la fecha para el febrero del año que viene a continuación repasamos algunos de los títulos que salen y espero que os llame la atención tenemos para todas las plataformas comenzamos metal slug tactics es un juego de estrategia de servo por la que el estudio y publicado por dotemu para todas las plataformas la mítica saga de juegos de acción prana un gran en una propuesta muy diferente un juego de rol táctico oportunos con elementos roguelite protagonizado por los habituales personajes y enemigos pixel art de la saga de rochard simpatía y carisma mario y luigi conexión fraternal es un juego de rol desarrollado y publicado por nintendo para switch una nueva entrega de esta saga de rpg tras varios años de descanso en la que tenemos que acompañar a mario y luigi en una divertida aventura con combates por turnos y mucho humor explorando una serie de islas a bordo de un barco andrés por haber es un recombinatorio de juegos de puzzle desarrollado y publicado por digital eclipse para todas las plataformas celebra el 40 aniversario de uno de los videojuegos más populares de la historia con esta colección que incluyen más de 15 juegos retro algunos inéditos hasta ahora en occidente incluido un título totalmente nuevo así como material histórico como vídeos fotos y documentales dragon quest 3 hd 2 remake es un jrpg desarrollado y publicado por square enix un remake de la tercera entrega de la saga lanzada en originalmente en 1988 para nintendo nes que regresa con un nuevo y espectacular apartado gráfico que combina el pixel art con los gráficos en 3d al estilo octopal traveler y su nombre más lego oryton adventure es un juego de acción y plataforma desarrollado por guerrilla games y estudio como y publicado por sony interactives entertainment para playstation 5 nintendo switch y pc una aventura para todos los públicos con una perspectiva isométrica y cooperativo que combina el mundo de oryton la sala de aventuras de acción en el mundo abierto con animales robóticos con el característico humor y estilo de los juegos de lego a las zonas oye y esta vez que dos un juego de acción roll y supervivencia en primera persona desarrollado por SG Game World con Unreal Engine 5 para PC y Xbox Series, ambientando en un mundo por su apocalíptico con valores de superproducción, tendremos que sobrevivir en un lugar lleno de peligros, mutantes y bandas de mercenarios que se cruzarán en nuestro camino por un ambiente que creará una versión alternativa de Chernobyl. Un juego que lleva mucho tiempo esperando por el conflicto entre Ucrania y Rusia y que esperamos que la gente del estudio tenga mucha suerte. Tras esperar demasiado tiempo, por fin la gente de Miojo trae Genshin Impact a Xbox Series X, el videojuego de rol, aventura y exploración en un mundo abierto en tres dimensiones gratuito. El título nos llevará al mundo de Teivad y nos cuenta la historia de un mundo en el que los humanos recibió recibiendo de manos de los dioses elementales, con cierto énfasis en el multijugador y la cooperación dentro de una narrativa global. Los usuarios deberán combatir contra cientos de enemigos y criaturas y realizar misiones y mejorar niveles. Name Soul es un juego de acción y la plataforma es el rey publicado por Red Candle Games que llega a todas las plataformas, una aventura de acción dibujada a mano y con una ambientación de Taohuk, mezcla de Cyberpunk y Taosismo, con un sistema de combate inspirado en el século 2D y una estructura en el Metroidvania, teniendo en que retar a toda una serie de desafiantes jefes finales, los nueve soles. Road Wars The Black Primes es un juego de estrategia deserrado por Artefacts Studios y publicado por Nacon, una aventura ambientada en la frente del siglo XIV durante la Guerra de los Cien Años, aunque con elementos de fantasía oscura, con un sistema de combate táctico por turnos, teniendo que construir un ejército y gestionar un castillo. Y hasta aquí el repaso de lanzamientos de este mes de noviembre, espero que hayáis disfrutado de los títulos anunciados. Por aquí seguiré anunciando los lanzamientos del mes de diciembre, así como muchos más vídeos que tenéis en el canal y espero que os gusten. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!